Música Yo le he pedido Caterón por los dueños de los esclavos que le pusieron a mi familia, a los padres de mi abuelo, de mi bisabuelo. Música Clave se denomina a una forma rítmica específica que partiendo de las rumbas forma la base de la salsa y otros géneros musicales populares. Música La raíz es la rumba y cabe donde quieras. Música Música Allá en el África actualmente no existe el palo Congo. Música Este paso, eso es Yoruba y esto se lleva la salsa. Música Dentro de la música cubana no hay nada, la rumba es todo. A partir de la rumba sale todo. Música 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 Me traigo un sentimiento, sentimiento, me gusta